¿Y tenéis un teorema preferido? O sea, sois de esos matemáticos que de repente ven belleza en algo y se enamoran. También, ¿no? Los favoritos... Había uno que estaba muy bien, se llama el teorema del punto fijo de Vanak. ¿Punto fijo de? De Vanak. Ese sí que lo inventó él, creo. Dice que si tienes una función que básicamente como que comprime una imagen, siempre va a haber un punto que se queda fijo. Siempre se pone el ejemplo de un mapa. Un mapa al final es coger el mundo, deformarlo un poco y comprimirlo. Entonces, si pones un mapa en el suelo, va a haber un punto que está exactamente en el lugar que representa. Siempre. Siempre y cuando el mapa sea de donde estés, claro. Si pones un mapa de Italia en España, pues no. Ostras, qué bonito, ¿eh? Es verdad. Es algo así. O sea, coges el típico mapa mundi de que abres un libro de bachillerato, ¿no? Lo pones en el suelo y siempre va a haber un punto de ese mapa que coincida con el lugar en el que está depositado el libro. Es precioso. Y se llama del punto fijo de? Del punto de Vanak. Vanak. ¿Como Hulich? Ah, Vanak. Vanak. Sí. ¿Como Hulich? ¿Como Hulich? ¿Como Hulich? ¿Como Hulich? ¿Como Hulich?